La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Vamos a darles nuevamente buenos días a todos Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021 Hoy es Día Nacional de la Soberanía Día del himno nacional y Día Mundial de la Alimentación Muchos no pueden alimentarse Como siempre le vamos a dar gracias a Dios Por permitirme estar con todos ustedes A través del Sistema Cardenal 1050 Navanda AM CNC Noticias Canal 14 de Codazzi Canal 4 de Becerril Canal 21 de Mariangola Manantial de Vida en Aloma de Calenturas Allí mismo está el Canal 4 Televisivo En Becerril también Canal 4 En Bosconia Canal 9 Con Euclides Salsina Y Canal 3 en Santiago de Tolú Es una manta este programa en Bosconia Don Lenín con Euclides Salsina Y los reportes nos los hace Ariel Aramendi Es un amigo de toda la vida También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Nos puedes ver también Enrique Camargo 30 en Twitter Lenín, buenos días Buenos días Enrique Ya estamos preparados Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Muy buenos días a todos los que nos sintonizan diariamente En Candela Viva en vivo Jorge Iván Peñaranda Buenos días Buenos días Enrique También desearle muy buenos días a todos los seguidores Y sintonizantes de Candela Viva 6.31 minutos Mucha atención Se rompió la unidad sindical en Endupar Algunos se habrían dejado tentar Hasta hubo agresiones físicas y verbales Hay pruebas A cárcel enviaron a los directivos del hogar de paso A cargo del ICBF Por presuntos abusos sexuales La fiscalía dice que hay más casos de aberraciones sexuales Autoridades indican que crecería el número de menores abusivos En el hogar de paso Fundinac Un presunto delincuente fue linchado Casi lo mata en el barrio La Esperanza Norte A la cárcel Conductor que causó la muerte de una menor En el barrio San Jorge Una persona se suicidó En un hogar de paso en San Martín Sur del Cesar La familia dice que lo mataron En brisas de la popa Un bandido fue apresado Masturbándose delante de niñas En el corregimiento de Zapatosa Municipio de Tamalameque La tierra de la Llorona local Literalmente navegan en las aguas servidas En Valencia de Jesús A escasos 20 kilómetros de Valle del Parc Pasa lo mismo Repetirán pruebas de conocimiento Para elegir Contralor Municipal de Valle del Parc Se están metiendo en líos La humareda Por que no solo afecta a los habitantes de Mayales Aero Puerto También a los altos de Calleja Al norte de Valle del Parc Ante los entes de control Llegó denuncia por adjudicación Presuntamente a mañana De la intervención de una vía rural en Codasi Esto pica y se extiende A instancias de la Universidad Popular del Cesar Se realizará foro desafíos De la extinción de dominio Esto está de moda Llegó a Bogotá el empresario Carlos Mato Jarrero Y fue llevado una audiencia de control de garantías Campesinos de la vereda La Guitarras En cercanía de Aguas Blancas Piden claridad en el tema de la energía fotovoltaica O energía solar Triste noticia Falleció un amigo Un colega por COVID-19 El camarógrafo Quique Gómez Hijo de mi hermano Miguel Gómez El piña Se comenzó a disparar ¡Ojo! Los casos de contagios y muerte por COVID-19 En el país 6.33 minutos 6.33 en minutos Nuestro sondeo de opinión Ustedes lo exigieron Tanto los que nos escuchan por las emisoras Televisión y las redes sociales Frente al aberrante caso de abuso sexual Con menores de edad A cargo del ICF César ¿Qué debe hacer la institución? Pedir renuncias Suspender funcionarios No tienen responsabilidad Todas las anteriores Este es nuestro sondeo de opinión No pueden salir como Sanper No vio el elefante 6.34 minutos Esta es candela Viva en vivo Lenín Cuando arreglaron El chicharroncito Eso no era un chicharrón De El comité para la revocatoria De la alcaldía del medio Yo le venía diciendo a usted Que La gente aquí No tiene una línea De comportamiento En lo que es política En lo que es negociación Que a nosotros Los medios de comunicación Nos utilizan Somos idiotas útiles Para algunas cosas En otras Le filtran la información Y en otras Lo cierran y lo desconocen En el caso de la fiscalía Que cuando un fiscal Un juez Un magistrado Lo necesita Lo llama Cuando usted lo llama Él nos responde Y los mismos son los políticos Los sindicatos Y todo Y tengo por qué decirlo Se rompió Y tengo Varias versiones La unidad sindical En Endupar ¿Cuántos sindicatos En Endupar? Pueden haber 8, 2, 3 No están peleando Por la empresa Si no Por intereses propios Usted lo dijo Algunos Se habrían dejado Tentar Se reunieron Con el alcalde Y otras personas Hubo agresiones Físicas Y verbales Estuvimos llamando Algunos de ellos No contestaron Pero aquí hay un pequeño Video Para los que nos ven Por televisión En todo lo que es El área metropolitana De Valledupar Y todo el país Y internacionalmente Para las redes sociales Y los que no Nos van a escuchar Y tenemos Que ellos digan Si es cierto o no Puño Un viejo amigo Y otro ahí Se dejaron tentar Eso es lo que ocurre En Endupar Buscando el socio Escucha y escuche Repítame lo Pollo Usted la conoce De alguien Llamado José Raquel Mercado Era un sindicalista Cuénteme Cartagenero Sí Fue muerto Si mal no estoy Asesinado M19 Un 19 de abril Porque vendió A los sindicalistas Según el M19 Y quedó registrado En la historia Lo tiraron Me acuerdo muy bien Como comentaban Mis padres Ese insuceso José Raquel Mercado Eso no se me ha olvidado Investiguen Y esto es común Y los sindicatos Se venden Como en la justicia Colombiana Que llegan Donde el abogado Contractual De la parte Y se lo compran Y se duermen En los laureles Ahí está sucediendo Eso en Endupar Si no es cierto Aquí están Los micrófonos Usted lo dijo Que día Le están metiendo Los dedos en la boca Puede hacer Que no sea En otra parte Entonces Tengo tres fuentes Porque no me quedé Con una Llamé a otra vez Hombre sí Y A los implicados No tengo el teléfono Llamé a uno No quiso contestar Entonces Y usted marchando Aquí vino Promoviendo La marcha Esa precisamente Para el 25 De este mes Y le dije Claramente A la persona Al que vino aquí Al promotor Le dije Si esto sucede O esto va Para lo que El mismo hecho Que hicieron Lo de la reubicatoria Del medio Que hicieron Fue su negoción No cuenten más Con los medios De comunicaciones Porque no vamos A ser bobos útiles Por lo menos Diga el de usted Usted es en libertad Por lo menos CNC Noticias No se presta Para eso Correcto 638 minutos 638 minutos Investigue Cuando No para allá va Enrique Cuando le decimos Igual es porque le vimos El rabo Y como le vimos El rabo Mire esto La fauna Vamos a hacer un paréntesis Para irnos Con la noticia Esta de A la cárcel Los señores Esto de la fundación Eso pica y extiende Y no debe quedar Solamente con ellos En la cárcel ¿Quiénes tenían que hacer Veduría y seguimiento A todo esto? Ah tranquilo ¿Cómo se adjudicó El contrato? Ah tranquilo 639 Nos topamos Con un video Lo que es la Fauna Citadina Anteriormente Cazar iguana Tenía uno que irse A la orilla del río Cesar A la región del Blandón Por ahí por donde están Las casitas Iguanas Al bumbum Y a orillas del río Cesar Pero mire Ahí en el barrio San Joaquín A falta de árboles Frondosos Tropicales Porque aquí introdujeron Unas Unas especies Que Son venenosas Hay un Un árbol Que no se le acercan Las moscas Ahora se me escapa el nombre Que es el que usted ve allí Las iguanas Las arditas No se acercan Y otras especies Que no eran de acá Aquí había unas especies Que las iguanas Comían a soja Vea Maromeando Balanceándose Sobre las líneas De conducción Eléctrica Y no solamente Uno ve aquí En la ciudad de Yupar Iguana También ardillita Enrique Claro que con las manifestaciones Indígenas No queda ni una No no Pero hay bastante No vaya usted a meterse Con mis indígenas No se vaya usted A meter en calzas prietas Pero mire Ahí va Mire Y la guía Es el rabo Cuando digo iguana Cuando digo iguana Es porque ya le vi El rabo A la cárcel Enviaron a los directivos Del hogar de paso A cargo del ICBF Por presuntos abusos sexuales Escuchando bien Porque me puse ayer A escuchar los audios La fiscal dice Que hay otros casos Es que Escuchando una denuncia Fue que cayeron en esta Pero hay otras cositas Esto pica Y el bienestar No se enteró Y salió ¿Cómo se llama? La directora Del ICBF A nivel nacional Bueno Si no se acuerda No se acuerda Total es que ella salió Y dice Que está satisfecha Porque estas personas Las mandaron a la cárcel Y Y la idoneidad De las personas Que manejan estos Hogares de paso ¿En qué quedó? La información Así es Enrique Luego de acoger Los argumentos De la Fiscalía General De la Nación Un juzgado De control de garantías Impuso de medida De aseguramiento En establecimiento Centro carcelario A estas tres personas Como son Rosa Virginia Laguna Su esposo Robert Emilio Fernández Tobar Y el hermano De este Lenín José Fernández Tobar Al respecto Lo que la La juez Dictó Esta Judicatura Accede A lo pedido Por la Fiscalía Y que fuera Coayugado Por la Procuraduría Y por el representante Víctima Y en consecuencia A ello E impone Al señor Robert Emilio Fernández Tobar A la señora Rosa Virginia Laguna La Milla Y Lenín José Fernández Tobar La medida De aseguramiento Consistente En detención Privativa De la libertad En establecimiento Carcelario Tal como lo refiere El artículo 307 Literal A Numeral Primero A partir de este momento Señores imputados Ustedes quedan Bajo las Órdenes Y vigilancia Del INPE Deberán ser Llevados Al establecimiento Carcelario De la ciudad De no haber CUPO ahí Desde ya se ordena El traslado De ustedes A cualquier Establecimiento Carcelario Del país Donde lo huiere Mientras se libran Los oficios De encarcelamiento Estarán bajo Las La vigilancia De El CEPI La presente Decisión Queda notificada En estrado Y contra ella Proceden los Recursos De ley Por seguridad De estas personas Que deben hablar Algunas situaciones No está Lejos Que se han trasladado A la capital Del país Uno O dos De ellas Por seguridad Ojo Esto es por seguridad Porque no se puede aceptar Que aparezca una persona Suicidada O envenenada Eso es lo que dice Se estudia la posibilidad Este caso Es vigilado De cerca Por el ICBF Por eso creemos Que las cosas Lina María Álvarez Que es la directora De bienestar familiar Tiene que también Dentro de la misma Institución También hacer Hacer unas Unas Correcciones Tienen que haber unas Investigaciones Descargos Porque tampoco Se puede rodar Cabezas Personas que no quieran Pero algo Tiene que estar sucediendo Precisamente Nuestro sondeo De opinión De hoy Es ese Frente al aberrante Caso De abuso sexual Con menores de edad A cargo del ICBF Cesar Que debe hacer La institución Pedir renuncias Suspender Sus funcionarios No tienen responsabilidad Todas las anteriores Respetando el debido Proceso Incluso Estas personas Que fueron enviadas A la cárcel Deben ser vencidas En un juicio Respetarles El debido proceso Y que Haya respeto A la dignidad Humana Presuntamente Ellos no lo tuvieron Pero hay que Respetar Los procesos Es que ayer Lenin nos llamaron Muchas personas Es que el ICBF Se hace hasta La ciega Hay cosas Mínimas Mire El ICBF Contrata con Algunas personas Y ellos Arriendan casas En Valledupar Para atender A niños Con los callos No sé Hogares de paso Cosas así Y contratan Con usted Y ese es su Contrata Enrique Y le quedan Debiendo dos Tres meses De sueldo De arriendo Y no responden Y va No nosotros Contratamos Se lavan las manos Como Pilato Ojo Ese es nuestro Sondeo de opinión De hoy Queremos ser Lo máximo Lo objetivo Pero es una Información Que hay que dar Y la gente La está exigiendo Enrique Y hay presos Y hay vejámenes Y ya investigaron En otros En otros centros Donde hay niños Donde tienen A los niños Para que no sean vejados Porque han tenido maltratos Como así Empiecen las vedurías Y ahí no hay Unas personas Que hacen vigilancia Como así Que no se enteraron Había un eco mudo Ya CNC Noticias Candela Viva Sabíamos del hecho Porque Una de las menores Quería hablar Y de verdad Hubo Miedo Por parte De algunos medios De comunicación Para No meterse En líos Y entonces Termina usted Pagando Un delito Que no es de usted No el violador Sino usted Como medio De comunicación Y ya no se subió En una época Con una famosa Cantante De la música Vallenada Enrique Pero no vayamos Tan lejos Recuerde que usted Cuando empezó Este programa Que fue en febrero En ese momento Las madres De hogares Las comunitarias Denunciaban De que les estaban Quitando El servicio Que ellos venían Prestando En diferentes municipios Del departamento Cesar Y lo subieron A plataforma A una página A favorecer A otras personas Que no tienen La experiencia Y la trayectoria Para trabajar Con infancia Y adolescencia Y el señor Nos dio unas declaraciones Donde todo Estaba muy bien Mire Al director Del ICBF Cesar Estaba En cierne Con unos medios De comunicación Nacional Y sabe Por qué No pasó nada Porque se metió La pandemia Y la cantidad De contagios Y muertes Y la noticia Se fue degradando Y quedó En el congelador Se la pueden revivir En estos días Siete Cuarenta y seis Cuarenta y seis minutos Hoy está de plaza Un amigo Juan Carlos Hernández En la vereda Sabana Rubia En la serranía Del Perijá Ahí nos escuchan Lenín Y nos ven Por televisión Por redes sociales Por Cardenal Ahí se mete El canal El canal De Codaci En fin Eso está Entre lo que es La Paz San Diego Codaci Y Manaure Una región Hermosa Juan Carlos Hernández Campesino Que trabaja El campo Siembra Frijol Maíz Y están En plena cosecha De café Seis Cuarenta y siete Minutos Seis Cuarenta y siete Minutos Lenín Hasta que no haya Un judicializado Por esto de Hacer justicia Con mano propia Es que difícil Mantenerse en calma Cuando un sujeto Intenta agredirlo Ahí en la esperanza Norte A un tipo Le dieron Con una botella Presuntamente Con una botella Y al Presunto Delincuente Lo dieron Escuche Y vea Para las redes Sociales Y Televisión Estas imágenes Antes que lo que Habla la gente Por favor Producción A las Seis Cuarenta y ocho Minutos Este joven Que estamos viendo Para los que nos ven Por redes sociales Y Televisión Pero para que nos Escucha Por poco Es linchado Por el grupo De personas En el barrio La Esperanza De Ayupar Tras ser señalado Como presunto ladrón Y de agredir A un vigilante Comunitario El hecho Se registró Ayer en la tarde En el miércoles Cuando el presunto Nincuente Al parecer Atacó al vigilante Luego Atacó al vigilante Luego cometer un hurto Habitantes del sector Se percataron De lo ocurrido Y junto al vigilante Atacaron al presunto ladrón A golpe Y objetos contundentes Dejándolo con lesiones De consideración El joven Afortunadamente Fue trasladado En ambulancia Al igual que el vigilante Que recibió un golpe En el rostro Sí, pero escuchemos El audio Don Lenín A los que no nos ven El presunto delincuente Un joven Un jovencito Está en medio De un charco De sangre Son dantescas Ese muchacho Se estaba desangrando Y yo no sé Donde le dieron Que se estaba desangrando Menos mal En la cabeza En la cabeza Pero le decían No te muevas No te muevas 6.49 minutos No olviden Nuestro sondeo De opinión Ustedes lo sugirieron Frente al aberrante Abuso sexual Con menores De edad A cargo Del ICBF Cesar ¿Qué debe hacer La institución? Pedir renuncias Suspender Funcionarios No tienen responsabilidad Todas las anteriores 6.50 minutos Andrés Amigos Que nos saludan Desde todas partes Del mundo Vamos con los primeros Reportes De sintonía Estrancandela Viva En vivo Nelly Desarrollo Fernando Camacho Yare Arias Luis Vázquez Luzelena Pérez Paola Celeste Marta Pérez Alex Pedraza 6.50 minutos 6.50 minutos Este es Candela Viva En vivo Don Lenín Dígame Llegó Procedente De España El empresario Cesarense De Codasi Carlos Matos Estraditado Ayer fue llevado Llegó a eso De la medianoche Y llevado Inmediatamente A Palo Quemado A los despachos De Palo Quemado A una audiencia De legalización De captura ¿Qué piensa De todo esto? No Enrique Que Da esta impotencia Y da rabia Porque Si bien Tiene que ser En juicio Tiene que ser De pronto Condenado Fue un empresario Es un empresario Que creó Empresas Generó Empleo Y aquí En el departamento Del Cesar Obras Sin tanta Buya Enrique Seminario De Dios Y de Bayupar Usted conoce Más del caso Enrique Sin embargo Da rabia Porque Enrique Oiga Mejor Trataron A Otoniel Hasta se tomaron Foto Los soldados Que lo capturaron Entonces Uno aquí No entiende Realmente Lo están exhibiendo Como un gran trofeo Una persona Que Que generó Empleo Enrique Esta persona Este empresario Está peleando O peleó En su momento Lo que él gestionó Y logró Con una marca Desconocida En el país O dígame usted Usted compraba Si hace 50 años Atrás Le hablaran a usted O 30 años No 25 años 25 años No vayamos tan atrás De la marca Hyundai No la conocía nadie Este empresario Hizo concesionarios En el país Confió en una marca Posicionó Una marca Inundó el país De los taxis De la marca Hyundai Y de todo Y de toda Latinoamérica Es que el problema Viene ahí Y entonces Así es pagado A una persona Que genera empleo Yo pienso Lo siguiente Yo vi que lo que Trinoste anoche Que si usted hubiera estado En Bogotá Lo recibía con pancarta Y con honores Si señor Es que mire Más allá Más allá del presunto delito Porque tiene que ser Vencido en juicio Cohecho Cohecho Si Si Determinador del pago De coima Funcionarios judiciales Para ofrecer Dar o recibir Dar o recibir No se puede Salir del imperio De la ley Para eso es la ley Exacto Para eso es la ley Si Sometido Sometido a juicio Vencido en juicio Pero aquí hay otras cosas Atrás Claro De persecución No vamos allá Lo que yo digo es Aquellos que se beneficiaron De Carlos Mato Barrero Desde que tenía Como 15 años Porque empezó a crear Empresas desde Medellín Desde aquí De Codace El emprendimiento de Codace Si natural de Codace Yo conozco a su hermana Yolanda A Edward Alfonso Matos En política Personalmente Al que menos conozco Es a Jorge Su hermano Que también es empresario De las automóviles A sus sobrinos Pero Porque somos así En Colombia Desagradecidos Eso es hasta bíblico Desagradecidos Hombre Por lo menos Un respaldo Al doctor Carlos Matos A mi me desagradó La imagen Que mandaron De España Un tipo a cogerlo Y le quitó la mano Respeta Yo si Y todo el que han pasado Por una situación De esa Sabe Lo que es Estar en la picota Pública Reseñado Fotografiado Y la presunción De inocencia Más allá De que sea culpable O no Hay que ver La persona Hay que ver La persona Aquí hay delincuentes Ojo No estoy tocando Los temas De aquellas personas Que fueron amnistiadas Con indultos Que se sometieron A un proceso De paz Aquí hay delincuentes Marca caballito Que no hicieron parte Del ELN Que no hicieron parte De De Los paracos Que no hicieron Y gozan De mejor prestigio Bueno es que usted Lo acaban De usted Lo dijeron Otoniel El tratamiento Otoniel Fue mejor Oiga Y aquí entonces Ahora Se avergüenzan Antes perseguían Para saludar A Carlos Mato Ahora se avergüenzan Del doctor Que obras Que obras así Recuerda usted Yo sé Del seminario El seminario En la UPC Obras porque Un tipo Altruista Filántropo Tienes algo Que decir Andrés Yo como joven Ver que una persona Tan influyente Un empresario Filántropo Y altruista Como lo es El señor Carlos Matos Está siendo reseñado Por Un presunto Delito Que se deberá Probar su culpabilidad En juicio Como lo están Denigrando La forma Tan Ese escarnio público Que está sufriendo Por parte de las autoridades Del estado colombiano La forma En que Las autoridades Lo Bajaron del avión Es algo que No se le hace Ni siquiera El peor delincuente Ya que Como ustedes Lo mencionaron En Colombia Ha habido personajes Que es para que tuviesen Ese trato No una persona Tan influyente Como este señor Que lo que hizo Fue crear Empresa Y sigue creando Empresa Aquí en Colombia Que como ustedes Lo han dicho Hizo que Hyundai Fue una marca Que todos los colombianos Utilice Este Se utilizar Hasta hoy en día Inclusive En Sudamérica Una persona Tan influyente Como esa No podemos olvidar Que el hizo Por el país Ahora Con esto No estamos pidiendo Que se disculpe Pero que la presunción De inocencia Ante este señor Se tenga presente Que no lo condenen Antes Que el juez De un fallo Porque en Colombia Debemos ser así Andrés ¿Sabes qué pasó aquí? Lo que pasó aquí Es que Carlos Mato Y lo mismo que pasó Con usted Enrique Vamos a traerlo Al plano local Usted una vez Me dijo a mí Lenín Yo no voy a coger Una marca Para posicionarla Para que cuando Usted arriba No me reconozca En el goodwill Y el trabajo Que yo hice Entonces ¿Qué pasó con Carlos Mato? Con Carlos Mato Es que posiciona La marca Hyundai Vienen los peruanos Se meten en el negocio Lo sacan Y entonces Él dice Ah Bueno listo Yo me abro el negocio Porque bueno En fin Eso es comercio Pero ¿Dónde está El reconocimiento De mi posicionamiento De mi trabajo? La prima Exacto Entonces Eso Eso fue todo No y Bueno Y se habla de un soborno ¿Se acuerda lo que dijo El super periodista Daniel Coronel? Ahí lo criticó Estaba diciendo Que Y las enfermedades oportunas Oye si La persona se enferma Enrique Cuando usted solo lo reseña Yo que he entrado A la trama Y no como No como preso Tenemos que recordar Ya también es una persona De edad Mayor Tradición de Europa Hasta acá Tiene sus complicaciones Llegar a la medianoche Y darlo a palo Y ese vuelo No dura ni dos Ni tres horas Más de doce horas Entonces no podemos Tener esa insensibilidad Daniel Coronel Ya diciendo Que Y las oportunas enfermedades Ojalá La mina no lo castiga Yo Mi posición Es más allá De Si cometió O no Un delito Que debe ser sometido Al imperio de la ley Tiene derecho A la defensa A la presunción De inocencia A un A un juicio A un juicio Justo Más allá de eso Yo lo que digo Es que no podemos Olvidar Las buenas Acciones De Carlos Matos Barrero Yo digo Yo Creo que la última vez Que lo saludé Fue ahí En La Pedregosa Que En un almuerzo De periodistas Con Germán Vargas Lleras Llegó con su hermano Alfonso Matos Creo que el otro Hermano Jorge Y con su sobrino Oswald Y cuando estaba hablando Saludé Me saludó Alfonso Mato Le dijo Carlos Quique Y hablamos Porque Nos conocemos Brevemente Un hombre Mesurado Decente Dos palabras Hablaron Y mientras El candidato Presidencial En ese entonces Almorzaba Le hablaba algo Se paró Se despidió Desde ahí Se fue para España Me imagino que tú también se fue Porque con Germán Vargas Ya era ahí Me imagino Este Ese es otro cuento Este Pongamos en una balanza Si Que se someta Pero no hay No hay razón Para tanta ovejame Para tanta ¿Por qué? Simple y llanamente Es un empresario Cesarense Y exitoso La vida Continúa Y dará la razón Y si Usted se cae Y vuelve Y se para Y por qué Le van a borrar Todo lo que hizo Bueno Como los porteros De fútbol 90 minutos Tapando Haciendo Y se deja meter El gol En el último Y es El antihéroe 6.59 minutos Vamos a una pausa Y ya volvemos Con otro tema Que llama La atención En el mundo Vallenato En el país El departamento Del Cesar El agua es vital Por eso Endupar te invita A que su factura Sea el primer servicio Público Que pagues En tu hogar Leandro Torres Presidente del barrio Sicarare Nosotros caminamos Bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy Desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que si con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar El agua Para tener El servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas A pagar La empresa Es nuestra Endupar se acerca Tu vida Siempre será una mala Amiga Reconocimientos Reconocimientos al mérito Empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio a la perseverancia Y a la valentía De los empresarios Espérelos Muy pronto Organiza Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Del Río Cesar La vacuna Contra el sarampión Y la rubeola También es una Vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre El 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude a nuestros Puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Valledupar Inicia una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Confasesar Un saludo A Samir Aroca De acuerdo Con tu posición Pero las cosas No se pueden Desconocer Que impere La ley Pero justa Oiga Don A la cárcel Un conductor Que causó La muerte De una niña En este En el barrio San Jorge Una niña De 13 14 años El hecho ocurrió La carrera séptima Con calle 17 Fue capturado Detenido en flagrancia Javier Enrique Pereira Barrio De 39 años Quien se movilizaba En un automóvil De servicio particular Y el ciudadano Álvaro Rodolfo Castilla Valera De 57 años Quien se movilizaba En otro vehículo Automóvil Quienes atropellaron A una peatón Identificada en su momento Como Charit Marcela Fragoso Zamora De 15 años Que pierde la vida Estos fueron condenados O fueron judicializados Por el delito De homicidio culposo En este accidente De tránsito En San Martín Hay un caso Que llama la atención También en un hogar De esto Donde llevan Personas con problemas De droga Se habría suicidado La familia dice Que lo mataron En un centro De rehabilitación Para jóvenes Con problemas De adicción Un muchacho Un joven De San Martín Cesar De solo 17 años Apareció muerto En uno de los salones Del establecimiento Respondía al nombre De Carlos Andrés Carrascal En brisas De la popa Maligno 42 años Parece que tuviera 70 Apresado Masturbándose Delante De niñas Es un caso En la misma casa Llaman A los abogados A los que están Preparándose Como abogados A los periodistas ¿Para qué? No, nosotros No sabemos de eso El que se la tire Del periodista De Sabueso No Esto de la extinción De dominio ¿Por qué? Porque se habla Ahora en campaña Política Hay un caballito De batalla Que es que Petro irá a ser Extinción de dominio Porque es socialista Entonces la UPC Una universidad Que está a la vanguardia Del derecho Hasta una senadora En Estados Unidos Arremetió contra Petro Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Bueno Entonces hay un foro ¿La academia ¿Qué va a hacer ahora? La UPC Mañana tiene un foro Ahí en Bellas Artes Entre otros temas La extinción de dominio Va por todas las redes sociales Presencial Son 60 personas Para que usted sepa Y no se deje meter Los dedos en la boca Como Lenín Aquí Hablamos Con Funcionarias Docentes Abogadas De la UPC Buenos días Hoy queremos Hacer una invitación Muy especial A los profesionales De derecho Estudiantes Y a la comunidad General A que participen Del panel Desafíos de la extinción De dominio La defensa De la propiedad Privada Y la implementación Del mecanismo De administración En administración Temprana Esta invitación La hacemos A nombre de la Universidad Popular del CESAR A nombre del programa De derecho Nuestra decana La doctora Sandra Costa La doctora Rosa La doctora Rosa Ysela Fragoso Directora del programa De derecho Y los docentes Integrantes De la facultad De derecho Y con el apoyo Del CEDICOTA El centro de documentación Y investigación Socio y jurídica Este importante evento Académico Se realizará En viernes 19 de noviembre A partir de las Ocho y media En dos jornadas Ocho y media A dos y media Y luego de dos A cinco Y media Y contaremos Con unos panelistas Excepcionales Como presidente De la SAE Sociedad de Activos Especiales De Colombia Escrito a la presencia De la República El doctor Andrés Ávila Ávila En la jornada De la mañana También contaremos Con la fiscal Delegada Ante el tribunal La doctora Liliana Que nos estará Acompañando Ya que ya está Escrita A extinción De dominio En la tarde Contaremos Con el doctor Felipe García Quien es Empleado De la DIAM Funcionario De la DIAM Pero que también Está inscrito A activos especiales Y extinción De dominio Por parte De la DIAM Y algo muy importante En la tarde Se transmitirá Y se llevará a cabo En dos formas De manera presencial Y virtual De manera virtual A través De todas las redes sociales De la universidad El Facebook Y el canal De YouTube Unicordinar Cesar En las instalaciones De Bellas Artes En el auditorio Jaime Molina El tema Central E importante De este foro Es la extinción De dominio De la propiedad Privada Y los mecanismos Para poder Hacer efectivo La defensa Y De este tipo De situaciones Políticas Que se nos presentan Nos esperamos Queremos contar Con su presencia Activa Sobre todo La comunidad En general Para que pueda Aprender Y saber más Sobre la ley De extinción De dominio Y todos los derechos Y deberes Que tenemos con ella Siete Siete minutos Este es Candela Viva en vivo Sondeo de opinión En Candela Viva en vivo Frente al aberrante Caso de abuso sexual Con menores De edad A cargo Del ICBF Cesar Que debe hacer La institución Pedir renuncia Suspender funcionarios No tienen responsabilidad Todas las anteriores Siete Ocho minutos Andrés Reportes de sintonía Vamos con más Reportes de sintonía Néstor En Candela Viva en vivo Luis Antonio Sánchez Que nos sintoniza Desde Armenia Y pegado en YouTube Luis López Jaime Dueñas Liliana Pacheco Michelle Mendoza Rosa Orozco Agradecimientos Al pastor Mauricio Rocha Mau Por sus buenas Intenciones Y por tenernos Presente A la hora de orar Gracias pastor Siempre está allí No sé si conectado O no Pero Nos tiene presente Don Lenín A nuestras familias A nosotros Cuando ora No sé si Se dice En sus oraciones Siete Ocho minutos Siete Ocho minutos Una serie de quejas Como nos gusta Que en Zapatosa Corregimiento de Zapatosa De allá Es nuestro Colega Carlos Cadena Veleño Ahí están nadando En las aguas Servidas Algunos le dicen Aguas negras Pero ¿y por qué? Aguas servidas Aguas residuales Y la comunidad A Candela Vida Le ha enviado Este video Reclamándole A la gobernación Del Cesar A la Secretaría De Salud A Obras Públicas Al alcalde De Tamalameque Se hizo un fiestón Por allá Y hubo un muñeco Hace rato Y se desapareció Sí, yo Aquí tiré la noticia Eso fue el año pasado En una celebración Pero bueno Eso no viene al caso Siete Nueve minutos Lo que dice Lo que dice la gente De Zapatosa A la orilla De la Ciénaga De Zapatosa Buenos días Mi nombre es Juan Carlos Delgado La presencia Es para hacer Una denuncia Y un llamado A la Secretaría De Salud A la alcaldía Y a la gobernación De la situación Que estamos pasando Aquí en el pueblo De Zapatosa Con regimiento De Tamalameque Miren Como nos estamos viviendo Nosotros afectados Aquí en el En este barrio Villa Yirec Las aguas negras Como nos afecta Miren Se nos meten Adentro de las casas Aquí los niños Tienen que comer Desayunar Almorzar Cenar Al lado De las aguas negras Aparte del COVID Que está Matando tantas personas Nos estamos viviendo Afectados también Con estas aguas negras Mira estoy montado aquí En estas aguas negras Muchas personas Nos estamos viviendo Afectados con esto Por favor Pero es esta Malameque Que debe estar Como a tres horas Y media de Valledupar Y de pronto El hedor No pega aquí Pero en Valencia De Jesús Valencia de Jesús Queda cada día Más cerca de Valledupar Cada día más cerca Está a 20 kilómetros Usted va a Valencia En 12 minutos Es más fácil Y a Valencia de Jesús Que ahí a cualquier barrio Si va a Panamá Sale de aquí Llega a Valencia Y a San Fernando Queda en uno de los trancones Que hay aquí En la séptima O si va para los barrios Del norte O las organizaciones Del norte Llega dos veces Y regresa a Valencia Y mire lo que sucede En Valencia Y no se han enterado Muy buenos días Me habla Emilio Ávila Administrador del acueducto Y alcantarillado Del corregimiento Valencia de Jesús Primero que todo Darle mi más grande Agradecimiento Al señor periodista Enrique Camargo Ya que siempre hemos contado Con su colaboración Para elevar nuestra voz Y hacer llegar Nuestras peticiones E inconformismo En este momento Quiero manifestar Nuestro inconformismo Con la gerencia De Endupar Ya que desde hace Aproximadamente dos meses Venimos realizando Una petición Que nos haga El gran favor De colaborarnos Con el carro Vactor Ya que tenemos En nuestro corregimiento Unos tramos tapados Y en este momento Se encuentran Muchas viviendas Sin utilizar El alcantarillado Tienen que ir Donde los vecinos Que les colaboren Con los baños Ya que no pueden Hacer sus necesidades En sus propios baños Ya Que esas Aguas negras Están rebosadas Están corriendo Por las calles De nuestro corregimiento Siete Doce minutos Siete Doce minutos Un saludo Muy cordial Al colega Luis Bermúdez Cuello Antes era Luis Cuello Bermúdez Lucuber Periodista Locutor Presentador Enfermero Docente Todo un personaje De Valle de Upar Luis Cuello Bermúdez Luis Bermúdez Cuello Y de Colombia Sí señor Eso está bien Eso está bien Aquí hay cabida No le dieron publicidad Porque es de Colombia ¿Quién no le dio publicidad? Una entidad oficial Eso es denunciable Eso dijo él No me congo Y debe Porque él es un hombre Serio Siete Trece minutos Siete Trece minutos Jorge Iván Ganó el Junior Jorge Iván viene Cuando gana el Junior Viene Jorge Iván No, no, no Es que Tocará que juegue todos los días Él está en la universidad Cuando Pia no aparece Ni manda audio No, yo no Yo no sé cómo hace él Pero él está pegado En clase A Candela Vive Y hasta los profesores Diga Jorge Iván Sí, ya está en finales El equipo Junior Le ganó ayer Uno a cero A la equidad Y tenemos Otras noticias deportivas Enrique A pesar de esperar Hasta el último momento No habrá Tour Colombia En dos mil veintidós La falta de recursos Fue la razón Por la que no se hará Este Este Tour Por recursos Económicos De las diferentes Regiones Y departamentos Del país Para organizar La carrera Que reunía Las principales Estrellas Del ciclismo En nuestras carreteras Este será El segundo año Sin la carrera Dos punto uno Por la pandemia La Federación Colombiana De ciclismo Espera que la competencia Se pueda reanudar Para dos mil veintitrés Y también castigaron Al árbitro Tobar ¿Se acuerda Enrique? El del partido Brasil-Colombia Sí señor Por dejarse encarar Conmebol Decidió suspender Por tiempo indefinido A este árbitro En la mente De muchos aficionados Colombianos Hasta el momento En que el árbitro Roberto Tobar Fue increpado Por Neymar Quien lo peció De manera desafiante Muy temprano En el partido Brasil-Colombia En las eliminatorias ¿Y eso qué le beneficia A Colombia? ¿Le devuelven los puntos? No, nada, nada Nada Es que son genuflexos Son genuflexos Con los grandes Miedo con Argentina Y con Brasil No, con Argentina Los respetan Pero a Brasil Yo por eso no veo fútbol No, pero no Siete, quince minutos Oye, ¿sabes? Si le dieron Hablando de ciclismo A Rigoberto Durán Si le dieron un palo Porque cogió a la bebecita La montó en la bicicleta Sin casco A lo que primero Lo que al principio Era diversión Oye, se volvió crítica Hoy salió en la bañera Hoy somos Así somos aquí Con esto de las redes sociales La gente puede decir Lo que quiera Eso está bien Siete, quince minutos Vamos a dar Un toquecito De política Oiga Repetirán El examen De conocimiento Para la Controlaría Municipal De Valledupar Porque Lo voy a hacer Textualmente Al realizar el examen De conocimiento Se incurrió En vicios De nulidad Porque La resolución Para el concurso Dice que el examen Constaba de Cincuenta preguntas Y la gloriosa universidad Y la gloriosa universidad Del atlántico Practicó un examen De cien preguntas Lo anterior Conllevó A que un participante Una señora Manifestara La queja Y el consejo Debió Autorizar Que se repitiera La prueba Oiga El consejo De Valledupar No pega Una Oiga Pela todos Los pases Jugando fútbol Perderían Oiga Eso es Corrigiendo Menos mal Todo el mundo Se equivoca Menos mal Que los Los lápices Traen borrador En cuanto Ojo a esto Usted me lo preguntó Un día Que salió En una foto La contra Flor María Terán En cuanto A por qué La contralora Sigue en el cargo Ella ha utilizado Mecanismos Dilatorios Tales como Revisión de fallos Tutelas Y demás A decir La contralora Está caminando Al filo De los penales Esto me lo Me lo mandó Un amigo Penalista Y de los buenos Porque es profesor Y bueno Y cualquier ciudadano Puede denunciarla Por falsedad Procesal Los consejales Deben ser efectiva La disposición Del consejo De estado O si no Se incurre En el delito De no acatamiento A la orden Judicial Ese delito Se llama Fraude a resolución Judicial Pero que Mi amigo Manuelito Jaime Me diga Me explique O Palacio O el doctor Hugo Mendoza El hermano De Manuelito Jaime Nos expliquen eso Porque No va a terminar El periodo No Cuidado Estamos en el país Mire lo que le pasó A los Señores de Chiriguaná Que les quemaron Y están condenados Están huyendo Están cogiendo café Y al señor ¿Cómo se llama ese? Juan Carlos Lo van a trasladar A la perjudicial O si no Se van a perjudicar Lo que los tienen Allá En En La estación De policía O yo Le tengo otra Otra política Y ayer me decía Me preguntaba Un funcionario De un ente De control ¿Cómo iba esto? Empecé a averiguar Y es muy cierto Mire Hoy Ante los Centres de control Llegará la denuncia Por una Presunta Adjudicación Amañada De la interventoría De una vía De Codasi Eso es un Urgo de plata Que hubo un error De pronto De los que Presentaron La licitación Pero la adjudicaron Mal y hay unos errores Y el abogado Ya tiene todo Y La contraloría La procuraduría Y la fiscalía Les gusta Dar positivo Con alcaldes Y funcionarios De municipios De pueblo No es lo mismo Sancionar A un alcalde De pueblo Así sea médico No tienen que ver Con ninguno Y sacan pecho A los grandes La cosa es ahí Siete Diecinueve minutos Esta escandela Yo le tengo Antes de que entre La pregunta Para no salir Del municipio Yo le tengo Algo en Codasi Resulta que ayer El consejo de Codasi Citó A quien tiene Concesionado El tránsito allá Para que responda ¿Por qué no le han pagado A los reguladores? Primero no fue O sea no fue No asistió No le interesa Y segundo ahora Él dice que no le va a pagar A los pobres pelados Que se asolearon Día y noche Y que porque no le cumplieron Con el comprando Usted sabe que ahí Exigen una cuota Claro una cuota De quince Diez Ahora dice que él No va a pagarle Así de fácil Así de frente Pechugón Oiga pero Párenme una Préstame atención Ya vamos Andrés No sé qué tiene allí Este Nos han hecho Nos han hecho una serie De preguntas Aquí en Valledupar Hay unos guías No los azules Unos pelados de blanco Y usted los ve Por el Palacio de Justicia Los ve Por la registraduría Por donde era el DAS En a diez Tomando foto Y haciendo video Valle ya los ve ahí Siete veintiuno Ahí están En la clínica Valledupar Tomando foto Mírenmelo 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 ¿Y eso trabajan aquí Con quién o qué? La pregunta es ¿Qué hacen? Mane Cuello Me está debiendo Un video Una declaración Porque él tiene El dato Él está en una Una maestría De esto Estarían Prevaricando Ojo Después no pueden trabajar ¿Será que a usted Lo pueden sancionar Porque un señor De esto Le toma una fotografía Le hace un video A su placa O es mirando Para ver Eso es corrupción Y paran A la gente Y el que se ponga nervioso Se llama cohecho Entonces Algo hay allí ¿Por qué toman fotografía? Y tienen unas muchachitas Que la están utilizando Como los hombres No pueden Porque entonces Aquí en el valle Hay más de un jaque Y se van a los golpes Ponen a las muchachas Y la muchacha Es la que lo encara Lo regaña Y le toma la fotografía Porque si usted Le dice algo A una mujer Se mete En lío Se mete En calzas prieta El señor Del tránsito Que trajo El mello De Barranquilla Tienen que enseñarle En las calles Y decirle ¿Cuál es la función? Estamos pidiendo Hace rato Que nos digan Cuáles son las funciones De estos guías A mí me gustaría Ver a estos pelados En las glorietas Donde se arman Tremendos nudos gordianos Verlos a las horas pico En la intersección De los colegios CAS, Ispecán Y Alfonso López Donde por ahí No pasa nadie No utilizan El puente elevado Verlos en la glorieta De los gallos Verlos donde hay Problemas Pero no Usted los ve de dos Sombreando También paran Por allí Nos escribe Un amigo Por Donde está Detrás No En una de las calles Por ahí Por donde está La clínica Buenos Aires Ahí paran Y haciendo ¿Qué? Llanándose el sueldo De Larín Larán Enrique Ahí nos están enviando En vivo y en directo En este instante Como diría La información Un retén escondido Nos lo denuncia La persona Por los policías De tránsito Los verdecitos En el sector Del centro Digamos Centro histórico Valledupar Están en una tiendita Escondidito ahí Y ahí tienen a más de uno Ya haciendo el negocio Mandan la denuncia Que están Sin cono Y la gente se está Preguntando por qué Policías que no son Ni siquiera de tránsito La coima Coronel Douglas Empiece a depurar Con su gente Estamos en contra De la delincuencia Ese fue el dúo Que hizo con la alcaldía Como se llevaron las manos Pero ellos también Tienen que poner Si queremos Caminar bien Hay que empezar Con nosotros Oiga Enrique Antes de irnos de política En qué ha quedado El proceso Del señor gobernador Del Cesar Qué información Tiene usted Acerca de eso Oye nos han preguntado Varios de hace día Yo llamé Le escribí al doctor Iván Cancino Él es muy agradable Y contesta Y dice Lo que sé es que El juicio debe iniciar A finales del presente mes Se van a vacancia judicial Se van a vacancia judicial Esto debe durar 60, 50 días O sea que el gobernador No retorna este año No sé Ahí si no se No Déjeme averiguar Lo que sé es que Él nos lo dijo Que iniciaba El proceso A mediados A finales De este mes La audiencia El juicio Pero como viene Vacancia judicial Esto se va por allá Para marzo Para abril Esto no es para ahora 7, 23 minutos 7, 23 minutos Deben estar contentos Los caníbales políticos Enrique Nos vamos Derechito Para la guajira La misma historia Bueno Todavía no No diga Una cosa Y la otra No y el pueblo Otrasándose Lenín 7, 23 minutos Lenín Dígame Aquí cualquiera Le mete fuego A Por ahí por Callejas Ayer en la tarde Un tremendo incendio Y el La fumarola El volcán ese Que está ahí al lado Del aeropuerto No para Ahí están las quejas De Mayales Aeropuerto Y Callejas Vamos a mirar Lo que está sucediendo Bueno 17 de noviembre Del 2021 Nos encontramos Frente Al conjunto Residencial Calleja Máquina 14 Maquinista Elkin Ávila Y los bomberos Dagoberto Arroyo Y Valbuena Quien se encuentra Pitoneando El bombero Jorge Jorge Rangel Aquí observamos Como se ve Afectado El conjunto Calleja Mira Quique La situación Nuestra Mira Venga Uno pasa por aquí Pero sale Perfumado Con esta Cuestión Mira Mira Que no es Que no es que nosotros Queramos molestar Es que esta es la realidad De nosotros Esto nos tiene a nosotros 7 25 Minutos Lenin Por favor El sondeo de opinión Así es Enrique 261 Personas Interactuaron Al sondeo de hoy Y frente a los Aberrantes De uso sexual Con menores de edad A cargo del ICBF Pedir Renuncias El 29% Que equivale a 75 Personas Manifestó eso Suspender a los Funcionarios El 20% Que equivale a 52 Personas No tienen responsabilidad El 4% Que solamente Equivale a 10 Personas Deben ser funcionarios Del bienestar aquí Y todas las anteriores Ganó esa 48% Que equivale a 124 Personas 261 Personas Interactuaron Enrique El sábado Le tiene una invitación A las 11 de la mañana En Aducesar Adivine quién Va a estar Nelson Alarcón El que fue presidente De FECODE Nelson Alarcón Está cordialmente invitado A las 11 de la mañana Me dijeron eso Invítelo Que vaya Bueno Si es una invitación Allí estaremos Agradados De ir Eh Hombre Como duele la información Murió Mauricio Quique Gómez Así es No No pero Sí señor Sí señor Este Hijo Y él era Camarógrafo Yo no lo conocí Sí lo conoció No no personalmente No Ah bueno Agradable Afable Joven Trabajó en la gobernación Con varios Telenoticieros Estaba en la alcaldía Él hace unos meses Le dio una isquemia La superó Y El COVID Ahí tenemos una foto Cuando lo Llega A la clínica Eso nos lo envió Asdrúbal Rocha Un saludo para Asdrúbal Rocha También acaba de perder A su señora madre Que es muy amigo Del piña Como yo Soy muy amigo Del piña De Miguel Gómez Estaba batido Con sus hermanos Su señora madre Ahí en el barrio La Guajira Eso tiene otro nombre Pero yo no lo quiero decir Este Falleció COVID Se complicó Fue a UCI Y perdió la vida Quique Estaba aquí en la cardiovascular Estaba en la cardiovascular Vamos a cuidarnos Ya yo tengo la tercera dosis Pero le ha dado duro Enrique Uy si terrible Esta tercera dosis Si me lleva Por la calle De la amargura Enrique Usted ahí en política Tenía una foto De Ascanio De gente Es correcto Muéstrame esa foto Se me había olvidado Me se había olvidado Ya mi Mi tía Berta Eh Mire Esa es la campaña A la cámara El representante Por las víctimas Oye Este es el señor Ochoa El candidato Es Sebastián Ochoa Ese es el que va Ese es el que va Ahí está Ascanio Guerra Si Que es el morenito El morenito De suéter De suéter De suéter de raya El tiene una droguería En Pueblo Bello En Pueblo Bello Él es de Vadillo Además Ahí está Johnny Mejía Ese quién es Enrique El de blanco El de gorra O el de camisa Johnny Mejía El que está allí Él tuvo que haber mandado la foto Sí, el de camisa Es correcto De la línea Primero fue de Johnny Pérez Abandonó Johnny Pérez Ha estado con mucho Ahora es de la línea De Freddy Socarrás Ese Usted lo ve tuiteando Y la otra es Livia Anillo La señora Livia De Muddy De Muddy Porque ellos también son víctimas Del conflicto Usted sabe que Acucho Que ya falleció Lo secuestró el ELN ¿Y sabe por qué lo secuestró? No Enrique Porque Iban por el Mangón En la vía Mariangola Bosconia Y en un retén Iba en un renocito Cucho Que él tenía un negocio Aquí en el 17 Arreglaba aire acondicionado Pero Pero Él era estudioso Y le gustaban los documentales Y leer Y cuando se acercó El guerrillero del ELN Le vio el fusil Y le dijo Kalinichok Fabricado en 1947 Para la guerra Ta 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 Llegó ¿Y tú por qué sabes esto? Y se lo llevaron Les tocó pagar En ese entonces 25 millones de pesos Y ninguno de ellos Tenía un peso Eso hubo que hacer Hombre Página En la tumba De escucho Y entonces yo hablando Cuando lo liberaron ¿Y por qué te secuestraron? Nada Por hablar Por saber de milicia 728 minutos 728 minutos Oye lo que es alegría Por uno Fue tristeza Para él Y eso fue duro Para ellos Tuvieron que prestar Plata Y hacer de todo Los campesinos No traen entero Ya Ellos han estudiado Y saben todas las cosas Y tienen su acervo Y van denunciando Miren lo que nos mandaron De la vereda La guitarra Ronald Nieves Ahí hay un listado De los que se benefician De los que se benefician De la energía solar Y hay unos ahí Que no están En la vereda La guitarra La vereda La guitarra Está próximo Aguas Blancas Usted entra A mano derecha Ahí está La rica región De Pedro Becerra Ahí tenía una finca Un hermoso Camilo Lacutira El diputado Tiene unas fincas allí Generando riqueza El camino va para la cámara No, no, no Diputado O la gobernación del César O alcaldía Lo están pidiendo Y El señor Lucas Monsalvo Que finca tan hermosa Y ahí mismo está La vereda La guitarra Vea lo que dice Ronald Nieves Quiero denunciar Ante la opinión pública El atraso Que ha tenido El contratista De la obra Denominada Plantas Solares Por la luz No renovable En la vereda La guitarra Le mandamos Este comunicado Al señor alcalde Mello Castro González Nuestro un ciclo Para el día 6 de septiembre Donde le manifestamos Las irregularidades Que se habían cometido En este proyecto Ya que en la lista De los beneficiarios No aparecía La gran mayoría De nosotros Los campesinos Que habitamos En la vereda La guitarra También le comunicamos Al señor alcalde El día 22 de octubre Del mismo mes Que mucha gente Muy a pesar Que él mandó A tomar nuevas coordenadas Se quedaron Sin Las coordenadas Respectivas Y hasta el momento No han sido Tomadas nuevamente Sus coordenadas Para que aparezcan En el libro Y Le solicitamos Nuevamente Que nos notifique La lista Donde aparezcamos Todos El día 29 de octubre Del 2021 También le mandamos Otro comunicado Al señor alcalde Donde consta De que hay todavía Personas En la vereda La guitarra Que se quedaron Sin las repetivas Coordinadas 732 minutos Ya casi Nos vamos Andrés Que ahí De COVID Ojo Se disparó El COVID Cuarenta ¿Cuántos muertos Muertos Hoy? 47 47 fallecidos En el territorio Nacional ¿Y 2000 ¿Cuántos Contagios? 2257 Contagios 29 Pertenecen al departamento Del Cesar Un fallecido La actualización De recuperados Es de 1938 Casos activos 13.933 Casos Bueno Enrique ¿Qué pasó Con la recompensa Del alcalde De San Diego Para los chismosos? ¿Cómo es que le dicen A él? Cacho Calderón Ajá No Yo no sé ¿Qué ha pasado? Nada Risotada Chercha Pero como El encargado Era el fiscal Yo creo que Con el caso Del bienestar familiar Se ocupó Entonces por eso No han dado el positivo Sí, sí Es así Bueno y hablando Ahí de esa región Ahí cerquita Yo me acuerdo Que usted hace unos días Mencionó que Que había una irregularidad En el hospital De La Paz ¿En qué quedó eso? Déjemela 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 Que tenga algunas pruebas Yo le dije Que estuve en Barablanca ¿No? Sí Ahí me dijo una persona Te tengo las pruebas Si me las da Yo no tengo compromisos Con ninguno Oiga Adrián Rosales Es un oyente Número uno Nos ve Daira Yolet Cataño Berrío A la doctora Omaira Herrera Arquitecta Como me hubiese gustado Que hubiese sido Alcaldesa de Beidupar Tiene un gusto Haber transformado Todas estas cosas Aquí Don Lenín ¿Qué basta tienes Para ahí? No Enrique Le tengo un video Eso ocurrió En el estado De Bolívar Eso fue en Venezuela Delante de los observadores Electorales De la Unión Europea El candidato Del movimiento MUD Raúl Yusef Y su equipo Le cayeron a golpe Al candidato También al opositor Américo De Gracia Escuchemos Para que vean Enrique Cómo suena su delimio En esta esquina Dejen de lado De cristiano Dame De la chica Dejen de lado De cristiano Llamando a los ladrones Él Él lo tiene para dividir Él lo tiene para dividir Él está para dividir Ajá Pero bueno Acusándonos de corrupción A ustedes Bueno La gente De endupar Aquí los sindicalistas También dándose Por el botín Oye Esta gente Se dieron puño Yo no estoy Yo no le pego Al otro En esta esquina Cuando usted me envió Cuando usted me envió Este video Cuando usted me envió Este video Yo el escenario No lo conocía No es en el Congreso No es en el Palacio Narillo Donde es Igual a lo de endupar Se aliaron A boca y a puño Oiga Cuando pelean Oiga escuche Cuando pelean Azco Madre Se conocen Los secretos Ya todo el mundo Me está escribiendo Aquí Deje Deje que Que tenga alguna Cosita Y así quiere llegar A la oposición A tumbar El régimen De Maduro Mario Está cobrando No 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 Yo no estoy cobrando No yo no estoy cobrando Sino que en ese entonces No se conocían Todos estos actos De corrupción Y hasta le copié Le creía Sildanelena Armenta Cabello Un saludo Desde Santa Marta Jorge Iván Entonces Jorge Iván Viene cuando gana El Junior Que amanece Amanece tranquilito Porque como pierde El Junior Es como Darío No ya yo superé eso Cuando perdí El Junior No conciliaba el sueño Enrique cuando Darío Arismendi Era director De Caracol Radio Cuando perdía El Atlético Nacional Ay Dios mío Si La gente ya llegaba Preparada Porque ese tipo Llegaba endemoniado Porque solo el Nacional Había perdido Como va a ser Si señor Entonces uno tiene Que aguantarle La rabieta Y la rabia Que cogen Y todo el mundo Sabía porque era Que el hombre Andaba de mal genio Usted se hubiera aguantado Esa rabieta No Enrique Si le he renunciado A más de uno Grosero Y que tienen Bastantes estudios En Colombia Y en el exterior Diga Que piensa usted De la selección Colombia Cree que puede clasificar Al mundial Si Es que Lo que Mire Yo hago unos análisis Los comentaristas Y los espectadores Colombianos Vemos mucho Fútbol europeo Y queremos Copiar Y queremos Que los jugadores De aquí Con unas circunstancias Adversas Jueguen Lo mismo Que el PSG El mismo Que los Equipos Ingleses Y no es así Aquí hay Dos diferencias Brasil Fútbol De élite Argentina Un escalón O dos escalones Más bajos Y de ahí para allá Que entre Dios Y escoja Malos Fútbol Nosotros Jugamos Lo que vivimos Miseria Tristeza Lo que pasa Es que El señor Este Cuadrado Guillermo Cuadrado juega Con una élite Aquí no es lo mismo Señores Estamos Viendo Mucho fútbol Extranjero Mucho fútbol europeo Y queremos que ellos jueguen igual No Y miren la tabla Aquí la diferencia Entre el octavo Y el cuarto Que es Colombia Un punto Dos puntitos Dos puntitos El único que se está despegando Ahí es Ecuador Si Es el que medio Se está abriendo De los coleros Eso Y no es una cosa Del otro mundo Que la han metido Bueno Colombia está como El estudiante malo No sabe uno Cómo están ahí Pero está pasando Inventate la tuya Esa está en un meme Si está en un meme Si un meme Está en un meme Está en el meme Donde está Duque Que cosas que uno no sabe Cómo llegaron ahí Y está Duque de primero Y la selección Colombia De cuarto ahí Bueno Y clasifica Y pasa Y pasa la primera ronda Lo que yo no entiendo Lo que yo no entiendo Es por qué sacaron a Peckerman Si daba resultados No pero que había uno antes Después de Peckerman Hubo otro Ahí el portugués Exacto El portugués Y aquí sacaron a Pinto A mí me parece Pinto Excelente Su mal genio Por ahí Pinto Ofreció hasta 10 mil dólares Si le demostraban De que él agredía O tenía maltrato Con los jugadores Cuando él Lo que pasa es que Los santanderianos Tienen una forma De hablar Fuerte Yo conocía a Pinto No es así Enrique Nos vamos Muchas gracias Por la sintonía Nos reencontramos mañana Si nuestro señor Jesucristo Así nos lo permite Muchas gracias Le dice Lenín Andrés Jorge Iván Peñaranda Camargo Me reclaman Oiga buena Por su primo Andrés Egidio Cuadrado Le he otorgado Un premio Grammy Reconocimiento No ha dejado De ser villanuevero Sigue No habla cachaco No Aquí hay un poco Yo le tengo una historia Algún día en un escenario Que me pasó con Estaba en un Aquí en Mayupar En una rueda Con periodistas Y tuve un ataque Y tuve que llamar A un médico Y algún día Ayer en la rueda Prensa de la alcaldía Yo pensé que yo estaba En Bogotá Un cachakerío Y los periodistas Y un ceseo ahí Nos vamos Nos vamos Nos reencontramos mañana Si nuestro señor Jesucristo Así nos lo permite Muchas gracias La cantera 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 La cantera